En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el proceso de beta-oxidación, que la beta-oxidación es el catabolismo de gradación de los ácidos grasos para obtener de ese catabolismo energía. Entonces tenemos que el ácido graso tiene que ser activado, es decir, tiene que unir a la coenzima A, se produce un acil-CoA. La beta-oxidación es un ciclo de reacciones en las cuales en cada ciclo el ácido graso pierde dos carbonos. Por ejemplo, si el ácido graso es de 16 carbonos, pierde dos, liberando dos carbonos en forma de acetil-CoA y quedando el ácido graso de 14 carbonos. Se repite un nuevo ciclo y el ácido graso de 14 carbonos libera dos carbonos en forma de acetil-CoA y queda convertido en un ácido graso de 12 carbonos. Y así sucesivamente. En la beta-oxidación, entonces hay dos reacciones de oxidación, es decir, el ácido graso pierde electrones, los electrones los recibe el FAD y se convierte en FADH2 y en otra reacción de oxidación de cada ciclo, el NAD recibe electrones y se convierte en NADH. Posteriormente, estas dos moléculas, FADH2 y NADH, es decir, estos equivalentes reducidos, llevan los electrones a la cadena respiratoria para que se produzca ATP. Este acetil-CoA que se produce en cada ciclo, entonces si es un ácido graso de 16 carbonos, se producen 8 moléculas de acetil-CoA. Esas 8 moléculas de acetil-CoA, dependiendo de las condiciones metabólicas de la célula, son oxidadas en el ciclo de Krebs o se utilizan para la síntesis de cuerpos cetónicos. Por ejemplo, cuando hay ayuno, se utilizan para la síntesis de cuerpos cetónicos. O dependiendo de la célula, entonces se oxida para producir más equivalentes reducidos que van a ir a la cadena respiratoria para sintetizar más ATP. Una de las primeras oxidaciones está catalizadas por unas enzimas que son las acil-CoA-deshidrogenas, de las cuales tenemos que por lo menos hay 4 isoenzimas, una especial para ácidos grasos de cadena muy larga, una para ácidos grasos de cadena larga, otra para ácidos grasos de cadena media y otra para ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena muy larga, es decir, de 22 carbonos o más, no se oxidan en la mitocondria, sino que se oxidan en el peroxisoma. La diferencia es que, una de las diferencias es que esta primera oxidación no es realizada por las acil-CoA-deshidrogenasas, sino la hace una acil-CoA oxidasa. Entonces no se produce FADH2, sino se produce peróxido de hidrógeno. Entonces la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga en el peroxisoma no produce FADH2, sino produce NADH y acetil-CoA. Estos ácidos grasos de cadena muy larga se oxidan en el peroxisoma hasta que se forman ácidos grasos de cadena media, que posteriormente son transportados a la mitocondria y en la mitocondria continúan su proceso de oxidación. A continuación, esta diapositiva nos está mostrando las sustancias que se denominan cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Cuando se produce la acetona, generalmente es una reacción no catalizada por enzimas, es una reacción espontánea y esta acetona no se utiliza, sino que se elimina por vía de los pulmones. En esta parte de las diapositivas nos están mostrando la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, en condiciones de ayuno se produce degradación de triglicéridos en el tejido de hipozo, se liberan ácidos grasos, se transportan los ácidos grasos al hígado, en el hígado son transportados al interior de la mitocondria, hay beta-oxidación de los ácidos grasos, se produce FADH2 y NADH en la beta-oxidación, esas FADH2 y NADH2 inhiben el ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA, producto de la beta-oxidación, no puede entrar al ciclo de Krebs, sino que se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, una de las primeras reacciones es la unión de dos moléculas de acetil-CoA para producir acetoacetil-CoA. Se libera una coenzima A. Posteriormente, se une otra molécula de acetil-CoA en una reacción catalizada por una hidroximetil-glutaril-CoA sintasa para producir el hidroximetil-glutaril-CoA. Este hidroximetil-glutaril-CoA sintasa aumenta su síntesis, su expresión por el segundo mensajero AMP cíclico y por los ácidos grasos, porque en ayuno están llegando muchos ácidos grasos al hígado y al interior de la mitocondria. Entonces, eso hace que se aumente la síntesis de hidroximetil-glutaril-CoA sintasa y por lo tanto, aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos. Posteriormente, la hidroximetil-glutaril-CoA se convierte en acetoacetato, el cual se convierte en beta-hidroximetil-CoA, los cuales salen de la mitocondria y de la célula hepática y van a la circulación sanguínea. En el libro nos dicen que la relación de acetoacetato a beta-hidroxibutirato depende de qué predomina. Si en la célula hay más NADH, más acetoacetato se convierte en beta-hidroxibutirato. Si hay más NADH, más beta-hidroxibutirato se convierte en acetato. Una vez los cuerpos cetónicos entran a la circulación sanguínea, entonces pueden ir a otros tejidos para ser utilizados. Entonces, la oxidación de los cuerpos cetónicos se realiza de manera importante en tejidos como el cerebro, el corazón, el músculo y los riñones. Entonces, entra acetoacetato, entra beta-hidroxibutirato. Nuevamente, el acetoacetato se puede convertir en beta-hidroxibutirato, pero en este caso el beta-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato. Posteriormente, este acetoacetato debe ser activado por transferencia de la coenzima del succinil al acetoacetato para convertir el succinil en succinato y acetoacetato en acetoacetil-CoA. La enzima que hace esto no se encuentra en el hígado, por eso el hígado solo produce cuerpos cetónicos y no consume cuerpos cetónicos. Posteriormente, el acetoacetil-CoA se convierte en acetil-CoA y el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Para su proceso de oxidación se producen equivalentes reducidos en la forma de NADH y FADH que van a la cadena respiratoria y se utilizan para la síntesis de ATP. ¡Suscríbete al canal!